María Las mañanillas las que cantan de la piel Por ser día de sus cumpleaños En las que cantamos de la piel Me despierta, me despierta Mira que amaneció Y a los padres, a los padres Y a las mañanas ya se perdió Y a las mañanas en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a que necesite Venir en que me naciste Vacheron todas las goles En la pilar del bautismo Cantaron los ríos y lluvias Que un niño padeciendo Y a la luz que me aloció Y a la tarde de mañana En la que ya amaneció Y a la luz que me alocó